¿Qué tal amigos aficionados al Radio Fuertes? Bienvenidos a esto que es Nación Béisbol. Gracias por dar el play y te saluda como siempre tu amigo Chapito Monroy. Amigos nuestros, el día de ayer se llevó a cabo, se inició la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Traemos para ti los resultados del día de ayer, el primer juego de la serie. Antes déjame invitarte que te suscribas a nuestro canal de Nación Béisbol con Chapito Monroy, que visite nuestra página en Facebook, ahí estamos, ahí busca nuestro contenido en Nación Béisbol en la página de Facebook, así como también en Instagram, búscanos, ahí estamos para interactuar con nosotros, te invito a que nos regales un like, te invito a que comentes en la caja, que nos comentes, que nos digas, que nos platiques quién es tu equipo favorito, qué piensas de lo que es la actual campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, algún jugador en especial, alguna jugada que quieras comentar, lo que sea para interactuar con su servidor Chapito Monroy y la gente de Nación Béisbol. Gracias por estar con nosotros, agradecemos a Argentina y patrocinio de Taquería, el buen taco, ahí para que se echen la vuelta, unos tacos de primera, unos tacos de carne asada, de primera, de unos tacos al pastor, perrones, qué clase de al pastor manejan ahí, nuestros amigos de taquería, el buen taco, además de quesadillas, chorreadas, vampiros, una gran variedad, la papa loca, muy buena, muy rica, para que nos visiten o tomen su pedido, ahí el teléfono que aparece en pantalla. Vamos a iniciar con el resultado del día de ayer, amigos nuestros, como recta de 95 millas. Estamos ready, arrancamos con el partido de Unión Laguna contra los rieleros de Aguascalientes. Actividad en el estadio Alberto Romos, amigos nuestros, Nick Torres, el hombre se fue de 6-2 con dos cuadrangulares y seis carreras producidas. En la misma primera entrada, amigos nuestros, tomó ventaja el equipo de algodoneros, ventaja que jamás iba a perder. Fue ganado para Aldo Montes con cinco entradas, dos tercios, le pegaron ocho imparables, le hicieron cuatro carreras, regaló dos bases y ponchó a tres hombres. Gary Mejía se fue con juego salvado y llega al quinto en la actual campaña, el que pierde es Martín Wittimea. Y vámonos a la casa de los mariachis que recibieron a los araperos de Saltillo. La novena de Benji Gil contra la novena del Chapo Vizcarra. Amigos aficionados, a este caballo, Yoshone Hernández, ayer en la caja de bateo, en preparación, el derecho, batazo para atrás, profundo por todo el izquierdo. Vuela papantla. De Yoshone Hernández, ayer se fue de 5-4 con el madero, con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas. El equipo de Saltillo vino atrás y sacó el partido de los mariachis. En preparación, el derecho, en la caja de bateo, Manny Rodríguez, batazo de línea, grosero por el lado central. Quítate el tiro, esa tercera, no iban a sacar y así se iba adelante el equipo de los araperos de Saltillo. Henry Rute también levantó la mano con cuadrangular y dos carreras producidas. Cristian Delgado con cuadrangular y tres carreritas. Un juego de volteretas, buen partido allá en la tierra tapatía. Y vamos al horro más grande de México, los toros de Tijuana contra Cerreros de Monclova. Los toros cayó al son de 4 carreras por 12 allá en el estadio Monclova. Ahí estamos viendo las imágenes de ese huelapapantla de Vargas. Amigos aficionados, Bartolo Colón gana el segundo juego de la serie, lanza 7 entradas completas, le pegan 6 imparables, le hacen una carrera. Poncha a 5 hombres, le pegaron un cuadrangular. El hombre que pierde es Jovan Miller, con 4 entradas completas, 7 imparables, 3 carreras, 2 bases por bolas y ponchó a 3 hombres. 4 por 2 ganan los aceleros. Como recta en 97 millas, los Tigres de Quintana Roo contra los Piratas de Campeche. Reinaldo Rodríguez, Henry Rodríguez y Josman y Guerra fueron los encargados de empujar las carreras al plato. El día de ayer, para la causa de los Tigres, ganaron 6 carreras por 5 en el juego de la serie. Con un rally de 4 carreras en la sexta entrada, amarraron los tamales y se llevaron el primero. Juego ganado para Juan Noriega, labor de relevo, el que pierde es José Isidro Márquez, también como relevo. La pizarra de taquería, el buen taco, 6 carreras por 5, marcador final. Avanzamos con el siguiente resultado, vámonos a la casa de los Diablos Rojos del México, que recibieron a los Guerreros de Oaxaca. Buen juego de pelota el día de ayer, amigos. Entre estas dos novenas, ahí estamos viendo el batazo de Solarte, que ayer se fue de 5-2 para producir 3 carreras. El venezolano ya fue el domador, alzó la mano con 2 carreras producidas. El Haper Gambúa también alzó la mano y produjo otras dos. En plena rebelión, amigos aficionados, el equipo Escarlata. Después viene este hombre, Jorge Cantú. Este caballo, lanzamiento del zurdo, batazo de línea grosera. ¡Ah! Pegada a la raya de cal. Y así ponía delante al equipo Escarlata para ganar sensacionalmente en un buen partido. Vuelvo a insistir, el día de ayer contra Guerreros de Oaxaca. Así que los Diablos se quedan con el primero de la serie, amigos aficionados. Juego ganado para Jonathan Haro. El labor de relevo, Edgar Torres se va sin decisión. Y vámonos como recta, 97 millas. A los demás resultados, los generales de Durango fueron a visitar a los Bravos de León. Alzón de 6 carreras por 3, gana el equipo de Tim Johnson. La pizarra final de Taquería, el buen taco, 7 imparables y 2 errores, jugó el equipo de casa. Los Melenudos visitaron a Olmecas de Tabasco. Alzón de 6 carreras por 1, ganó el primero de juego de la serie. Empate a Gelo en la pizarra final de Taquería, el buen taco. Y vámonos rápidamente a la casa de los Tecolotes, el parque La Junta, que recibieron el equipo de los Sultanes de Monterrey. Cayeron otra vez, a ver si no se pillan borregos en esta semana. 14 carreras por 3, ganó el equipo de los Tecolotes, de los Dolaredos, el equipo de Pablo Ortega. El aire de Veracruz y Pericos de Puebla, juego suspendido por lluvia el día de ayer. Hoy doble cartelera. Amigos aficionados, con el cambio de velocidad, nos vamos con los saludos a la gente de Nación Béisbol, a la gente que está comentando la más activa en la caja y también a los nuevos suscriptores. Saludos para nuestro amigo Pablo Pérez, que le va a los Toros de Tijuana. Gran equipo, el equipo de los Toros de Omar Vizquel. Víctor Rodríguez, que le va a los Menachis. Gracias por estar comentándonos y pendiente de los videos de Nación Béisbol. Para Roberto Lizárraga, que le va a los Venados de Matlán. Bueno, pues, fiel seguidor al equipo porteño de la Liga Mexicana del Pacífico. Saludos para él. También para Daniel Montero, que le va a los Herméticas de Tabasco. Para nuestro amigo Santo René López, de Culiacán, Sinaloa. Gracias por estar comentando. Para J.R.Catz, de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Le gusta el béisbol mexicano. Gracias por seguirlo. También para Jelly Yen, que le va al aire de Veracruz. Para Armando Rocha. También que comentan. Le va a los Toros de Tijuana. Para Bacrita Blog. Hasta Atlanta. El saludo para allá, que apoya también desde allá al Águila de Veracruz. Y para Pamela Muñoz, que le va a los Diablos Rojos del México. Gracias por estar comentando en la caja. Tú como ellos, comenta. Tú como ellos, suscríbete. Esto es Nación Béisbol. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!